La columna de ceniza que ha expulsado el volcán Agung en la isla indonesia de Bali desde hace más de una semana ha disminuido y los expertos descartan incidencias en el transporte aéreo, aunque se mantiene la alerta de una posible erupción mayor. El Centro de Alerta de Ceniza Volcánica de Darwin, Australia, indicó que la nube de ceniza es mínima y las aerolíneas que hasta ahora habían optado por cancelar vuelos, como Virgin Australia, ofrecen viajes de recuperación procedentes de Bali. El puesto de observación del volcán en Rendang informó de que Agung sufre temblores leves pero continuos y que sigue saliendo lava. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos mantiene la alerta en el nivel máximo, el 4, y el área de seguridad en un radio de hasta 10 kilómetros de distancia del cráter. El número de evacuados en centros de acogida ha llegado a 59.000 según el último registro, cuando las autoridades calculan que entre 90.000 y 100.000 indonesios residen dentro de la zona de peligro. El aeropuerto internacional de Bali, el Ngurag Rai, cerró del lunes al miércoles por la tarde a causa de la nube de ceniza, lo que afectó a más de 100.000 pasajeros. Gracias. 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 Gracias.